Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Este es un noticiero, el portal comunicación veracruzana. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares habló sobre el proceso de reestructuración de la deuda, el cual inicia formalmente hoy. Al respecto, dijo, hoy se ha iniciado formalmente el proceso de reestructuración de la deuda pública de Veracruz y reitero, no se trata de contratar más deuda, sino de renegociar las cantidades enormes que dejaron de deuda a Veracruz y mejorar las condiciones para el Estado. El juzgado primero de distrito en Veracruz fue informado del cuarto de distrito de amparo en materia penal, no aceptó desahogar el trámite de amparo del diputado federal Alberto Silva y se declaró incompetente. El también ex titular de la Coordinación General de Comunicación Social y titular de la sede Sol promovió el amparo 626-2017, donde reclamó omisiones de la Fiscalía General del Estado en las carpetas de investigación que se le siguen. Personal de Protección Civil acudió a realizar maniobras para mover un árbol que se había caído en la barranca de Metlacóbatl. Por tal motivo, desde temprana hora estaba bloqueada la carretera Coatepec de Ocelo, que generó que se hiciera una larga fila de vehículos en espera de que las autoridades retiraran el árbol que impedía la circulación vehicular. Será a mediados de septiembre cuando el diputado federal Antonio Tarek Abdalazad se presente a declarar ante la Fiscalía General del Estado, autoridad que lo acusa de presuntamente haber desviado más de 23 mil millones de pesos durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. El diputado federal y ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa se presentó este miércoles ante la autoridad judicial en la Ciudad de México para declarar en torno al proceso que le sigue la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República. Los nueve representantes de partidos políticos ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral se levantaron de manera indefinida de la mesa del Consejo General por considerar que los consejos sean extralimitados en sus funciones para atender acuerdos políticos. En conferencia de prensa los representantes del PAN, PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, PES, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México anunciaron que además presentarán una queja ante el Instituto Nacional Electoral por la reiterada actitud de los consejos del órgano local que ha violentado la ley y provoca incertidumbre en el Estado. Alrededor de las 13.30 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911 en el que se informaba sobre múltiples detonaciones de arma de fuego por lo que de inmediato se trasladaron al lugar. Un hombre muerto y otro lesionado fue el resultado de un ataque armado en una vidriería ubicada en el circuito Tajín, esquina con Heriberto Jara Corona. Según la versión de testigos, los agresores se dieron a la fuga a bordo de dos vehículos. Elementos policíacos implementan un operativo en la zona para dar con los responsables. La Secretaría de Protección Civil podría emitir la alerta gris para la entidad veracruzana ante las lluvias que se prevé continúen durante este jueves y viernes. A través de redes sociales, la dependencia estatal da cuenta de la probabilidad de precipitaciones durante las siguientes 48 horas. Las autoridades valoran la posibilidad del alertamiento de manera preventiva en territorio estatal. La Secretaría de Seguridad Pública informa que en 48 horas han retirado de circulación a 483 taxis por irregularidades y que los prestadores de este servicio tienen hasta el 30 de septiembre para inscribirse en el programa estatal de reordenamiento y regularización de transporte público y emitió un comunicado al respecto que podrá consultar en nuestra página elportal.mx. Ante la falta de respuesta de la demanda para que se concluyan tres aulas para la primaria Ricardo Flores Magón en el municipio de Ixtaxoquitlán, padres de familia decidieron bloquear la carretera federal Afortín en demanda de una respuesta. Esto generó un intenso tráfico vehicular sobre esta vía de comunicación generando molestia entre los conductores tanto particulares del servicio urbano y del servicio público federal. Personal de protección civil y la policía municipal de Atoyac localizaron un cocodrilo de dos metros en una de las calles de la cabecera municipal. El reptil fue ubicado deambulando sobre la segunda etapa del conjunto habitacional de la sección 23 a un costado del salón de usos múltiples. El animal quedó bajo el resguardo de la policía municipal. Más tarde un hombre acudió a reclamar el ejemplar como suyo. Hace unos momentos se registró un incendio en la tienda ahorrera de la colonia Las Palmas. El fuego proviene de un costado de la tienda de autoservicio y se logra ver una gran cortina de humo. El tránsito vehicular está siendo restringido. Se está a la espera de los cuerpos de emergencia para atender el siniestrado. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que visiten nuestra página elportal.mx donde podré encontrar esta información y mucho contenido más. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.